¡Suscríbete! 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 al más difícil todavía, que es jugar contra el Real Madrid sin Robert Lewandowski y sin poder decir verdaderamente ni que Rafinha está en su mejor momento, ni que Ansu está en su mejor momento ni que Ferran Torres está en su mejor momento, entonces nos enfrentamos a una de las mejores defensas del planeta con tres tíos que no son por ahora nada del otro mundo en cuanto a que locura y además que tampoco están en su mejor momento con lo cual, claro, ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es esa esa es la realidad, que vas a jugar con un tridente y espérate, porque no jugarás con un tridente, sino que quizá jugarás con Ferran de Falso 9 y Rafinha por la derecha, y luego veremos cómo arma el mediocampo el señor Xavi Hernández, que lo más probable es que tenga que armarlo como viene armándolo ahora Busquets de Jong Kessie y Sergi Roberto es decir, los mismos que se han machacado contra el Manchester United, los mismos que se han machacado contra el Almería ahora tendrán que jugar contra el Real Madrid, nada más nada menos que unas semifinales de la Copa del Rey el pronóstico no es bueno y hay que ser honestos que el pronóstico a nivel plantilla no va a ser bueno, vamos a tener buena defensa contra el Madrid, sí, porque estarán seguramente Valde, Christensen Araujo y Jules Koundé que juntos son muy buenos, pero claro, a partir de ahí para arriba, jugadores que no han descansado contra el Almería, a pesar de que Araujo tuvo que salir, con una delantera de, bueno, pues de pantomima en cierto modo, si queréis, si es que Xavi apuesta por tres, que no creo quizá le da media parte a Ferran y media parte a Ansu arriba y luego quizá, o quizá cambia cambia Rafinha y pone a Ferran en la derecha y pone a Ansu de nueve veremos a ver cuál es el combo que hace Xavi, pero está clarísimo que aquello de que no tengo once tipo y que no siempre voy a jugar con cuatro en el medio, es falso tiene once tipo y vamos a jugar con cuatro en el medio el día del Madrid, que el día del Madrid medio lo puedo justificar, o sea medio lo puedo entender, el día del Almería no el día del Almería no salir ya con un tridente de dos extremos y un nueve, eso no lo entiendo espero que sea la hora de Ansu y de Rafinha y de Ferran, espero que estos tres si les toca jugar den la cara por el Barça, porque ya sabemos que en defensa podemos dar la cara pero también sabemos que contra el Madrid no encajar ningún gol es casi imposible, o sea, sabemos que vamos a encajar goles con el Madrid ¿cómo va a resolver Xavi el gran problema que estamos teniendo? que es que no hay forma de conectar con los delanteros para crear ocasiones importantes de gol si no somos capaces de generar nada contra el Madrid, si somos tan inoperantes como el día del Manchester o como el día del Almería pues entonces señores yo lo mejor que podemos pensar es mandemos a la mierda la Copa del Rey ya os lo digo ahora, aunque sea perder los clásicos y centrémonos en la Liga porque en la Liga no podemos seguir acumulando bajas ni lesionados centrémonos únicamente en jugar un partido por semana que todo el mundo se recupere que puedan jugar al 110% ya que no tenemos argumentos futbolísticos y aseguremos esta Liga que para mí es el torneo más importante al que aspirábamos este año después de caer en Champions lo que no podemos es llevarnos una nueva decepción en la Liga después de haber tenido una ventaja de 8 puntos que se ha puesto a tiro para que fueran 10 y que el Barça lo ha tirado a la mierda por un poco de desgaste por un poco de desgaste físico seguramente mental porque evidentemente repito creo que las rotaciones llegan tarde y además que las rotaciones llegan tarde y llegan forzadas o sea ya ni siquiera llegan porque Xavi quiera rotar seguramente si Xavi no tuviera lesionado ni a Pedri ni a Mbélé ¿qué creéis? que no estarían jugando la mayoría de partidos de titular estarían ahí jugando entonces esto claro esto te indica que no tienes aquello de dos puestos por posición no se ha cumplido porque Rafinha no da para mí la talla de Mbélé porque Sergi Roberto no hace de Pedri y ahora ver quién hace de Lewandowski y eso que Lewandowski no está tan fuerte como cuando empezó la temporada bueno es un panorama medio feíto el que nos encontramos pero vamos a ponerle confianza a que Ferran, Ansu y Rafinha pues hagan un buen papel y eso permite al Barça tener algún tipo de posibilidad tanto en Copa del Rey como en la Liga pero repito la costa del panorama se está poniendo bastante feo porque el Barça no tiene efectivos de garantía ni de calidad para ganar y la entrada del otro día de Pablo Torre que creo que hace un buen partido los minutos que está en el campo yo no entiendo por qué no le han dado más cancha a este chaval para darle descanso a Pedri es que no lo acabo de entender jerarquías de vestuario es que claro es que está Sergi Roberto que es más mayor y tiene más experiencia y tiene más jerarquía entonces le pongo a él en una posición que le va de puta madre a Pablo Torre bueno pues claro con esa mentalidad claro el otro día con Jordi Alba Valdez Jordi Alba Busquetsi y Sergi Roberto tres tipos que nos han dado de todo pero que ya está ya está yo creo que ya está hay que darle paso a gente joven y bueno también veremos a ver en la delantera Ángel Alarcón porque igual vete tú a saber el rol que cumple este chaval en el Bernabéu señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino Spiderman el superhéroe del Barça que no sirve para nada chao suscríbete suscríbete soy espajder y soy polé suscríbete suscríbete Yo soy el Spider y estoy tu ley